El actor Tom Sizemore, en crítico por un aneurisma cerebral. El actor estadounidense Tom Sizemore, conocido por sus papeles en películas como Eato salvar al soldado Ryan, ha sido hospitalizado tras sufrir un aneurisma cerebral y ahora mismo está en cuidados intensivos. Ha confirmado a CNN su portavoz este domingo. Sizemore se encuentra en estado crítico y en situación de esperar y ver qué sucede según su representante. Charles Lago. Su familia está al tanto y espera actualizaciones. Ahora mismo no hay más información, ha añadido. Sizemore, de 61 años y natural de Detroit, alcanzó el apogeo de su carrera en los años 92.000 con roles en Asesinos natos, Días extraños y Pearl Harbor. Además, fue nominado a un globo de oro en 2000 a la mejor actuación de un actor en una miniserie o película para televisión por su papel en protección de testigos. Más recientemente, apareció en episodios de las series de televisión Twin Peaks o Cobra Kai. Sizemore ha luchado durante mucho tiempo contra la adicción a las drogas y a lo largo de su carrera se ha enfrentado a una letanía de problemas legales durante su carrera. Fue condenado en 2003 por cargos de violencia doméstica tras una acusación de agresión presentada por su antigua prometida, Heidi Fleiss.